Esto es La Cultura es el Antivirus, una propuesta de CKWeb, la estación de radio y de artes para la experimentación de contenidos culturales. En esta primera serie hemos conversado con gente de la cultura y que piensa en imágenes y básicamente con gente que yo personalmente admiro y en los que creo. Hoy tengo a Laura Mora, que yo digo que no serás pensadora o artista en imágenes, narradora en imágenes por lo menos. Laura, ¿cómo te presentarías tú para una gente que no te conozca y si yo soy, qué sería? Es tan difícil, es como un acto de autoindulgencia muy extraño, pero nada, yo soy cineasta. Hola, pues por lo menos eso es a lo que me he querido dedicar toda mi vida. Sí que mi lenguaje han sido las imágenes, sí que me considero una pensadora de las imágenes por lo menos, pero sobre todo libre pensadora, quisiera presentarme así. Vivo en Medellín, este terruño contradictorio y facho, y nada, pues trabajo, también me hago cargo de mi oficio, hay veces más que del arte, me gustaría dedicarme, digamos, al arte como el 100%, pero diversifico y lo vuelvo oficio. Cuando he dirigido series y he entrado al mundo de la televisión, que es un tema que a mí me cuesta, pero que he aprendido con el tiempo a pilotear, pero sí, ante todo soy eso, soy un amante del cine, una buena conversación, una intensa de la vida, eso soy. Y a mí me parece que unas cosas que admiro de la obra es que no tiene, ¿cómo llamáramos? Pánico a nada, porque ha trabajado en televisión comercial como Caracol, ha trabajado en Netflix, en series que son más en formato a lo gringo, y ha trabajado haciendo sus películas personales, como que la recomiendo, la de Matara, es súper admirable, y ahora, en la pandemia, alguien me dijo que habías hecho un experimento visual en Medellín, yo no sé cómo fue el experimento. Bueno, voy a advertir simplemente una cosa, vivo en una calle donde hay mucho perifoneo, que venden de todo, entonces es posible que se filtre, que todos mis lives o mis reuniones virtuales van acompañadas de esta banda sonora de mi calle. Pues no, realmente lo que sucedió durante la pandemia es que a mí realmente me ha afectado como emocionalmente, de una manera muy extraña, pues creo que hay gente, no sé, quizás con las herramientas emocionales, intelectuales, que le han ayudado, digamos, como a surfear esta ola de incertidumbre de una manera más calma. Ese no ha sido mi caso, para mí realmente es la situación en la que nos ha puesto el coronavirus y ha sido como extrema para mí, entonces una de las cosas que yo creo que me ayudó a salir a flote es que con unos amigos y vecinos, un día, yo vivo en un edificio viejo del lado occidental de la ciudad y tenemos como una terraza muy grande y una tarde queríamos proyectar para trajesos en la terraza. Y Checho Parsons, el líder de una banda que se llama Un Malacrán, sacó como sus instrumentos, hicimos el ejercicio y como todo lo bonito, siempre los accidentes acompañan las historias que son bellas y llegó como un ventarrón y tumbó la pantalla. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos la mejor pantalla del mundo, que era el medianero del edificio del frente. Y lo que hicimos fue con el computador empezar a escribir frases. La primera frase fue aludiendo un poco a la obra de Antonio Caro, escribimos, todo está muy raro, en vez de todo está muy caro, ¿no? Y pusimos como salud pública para todos. O sea, eran frases como del momento, llevábamos dos o tres semanas de encierro, todavía no entendíamos mucho la cosa. Y eso lo publicamos en Instagram, y en un momento Checho dijo, somos la nueva banda de la terraza. Aludiendo un poco a la temida banda de la terraza, pues que es una banda criminal, este temido Valle de Aburrá, que ha causado pues estragos y terror, y entonces de alguna manera resignificamos el nombre, pero también volvíamos a resignificar el tema de la terraza, que en Medellín la plancha de la terraza es un lugar de encuentro pues horizontal y muy bello. Entonces lo publicamos en Instagram, y mucha gente me empezó a escribir como, yo también tengo un proyector, unámonos, unámonos, y esto derivó en lo que hoy se llama la nueva banda de la terraza, que es una especie de colectivo, donde todos los domingos proyectamos en simultáneo, desde diferentes lados de la ciudad, y proyectamos desde videos y obras artísticas, pues como que hemos bajado, hemos proyectado los videos de Jean Gabriel Periód, que es un video, un director de video experimental, hasta digamos que toda una cronología del descontento social de los últimos meses, porque sí había entre nosotros una preocupación muy grande, que la pandemia de alguna manera, como que desenfocara o tratara de invisibilizar lo que se había gestado en noviembre en las marchas del año pasado, como que sí creíamos importante mantener ese descontento de alguna manera, y pues esto es un ejercicio que ya lleva como siete meses, lo que llevamos encerrados o semi-encerrados, somos más o menos 25 personas, muchas de las cuales no nos conocemos, cosa que es súper bonita, y bueno, nos encontramos los domingos, y hay una cosa súper interesante que me di cuenta en estos días, es que si uno se fija en la galería, pues como en Instagram, desde el día uno de las colecciones, hasta el día de hoy, hasta el domingo pasado, perfectamente hay una cronología exacta de los eventos sociales más coyunturales que han ocurrido en el país en estos meses, porque claro, todos los domingos íbamos cargándonos de las noticias, que en Colombia es muy fácil cargar de malas noticias, y bueno, eso ha sido un ejercicio que para mí, como bien decías ahora, lo que también genera es una experiencia estética, porque no solo es el mensaje, pues mensajes hay en Twitter, y en todas partes, es el mensaje proyectado desde lo privado, en un momento de encierro hacia lo público, lo que produce una experiencia estética, y lo que produce que el mensaje quizás sea leído de otra forma, y eso para mí ha sido pues muy bello, y para volver un poco al inicio, y ha sido lo que me ha mantenido a flote, realmente la nueva banda de la terraza me ayudó mucho como a, a saber pilotear ese momento tan raro. Sí, no, es que Felipe Aljura alguna vez dijo, que si uno no se proyectaba en imágenes, o en películas, uno no sabía por qué se estaba matando, o por qué se estaba amando, que básicamente la proyección de las imágenes, para saberse uno a sí mismo, entonces me encanta esa idea, de resignificar la banda de las terrazas, no negándola, como normalmente, pero con Aleficio Mónaco, no borrando la historia, no, no somos, sino asumiéndola, asumiéndola, poniéndola en imágenes públicas, que me parece que es una intervención pública. Claro, y para nosotros, pues yo he sido súper crítica, de como toda esta campaña, de como de limpieza de memoria, de lo que hemos sido, porque precisamente por eso, seguimos siendo aterradormente violentos, y mafiosos, y traquetos, y antiestéticos, y etcétera, etcétera, precisamente porque hay un intento, como de borrar una cosa, yo siento que la, que la cultura paisa, es una cultura muy acomplejada, y en ese, en ese complejo, en ese sentirnos mal, porque nos relacionamos con una cosa, hemos intentado de manera nefasta, creer ser algo que no somos, entonces, creo que el nombre sí, también apela a eso que dices, sobre todo en la, en la alcaldía pasada, con Federico, que hubo ese intento impresionante, por decir esto, ya no es con nosotros, y es como no, esto sigue siendo con nosotros, amigo, calma, y, entonces, sí, sí que, que lo encuentro interesante, y lo mismo pasa con la representación, de las imágenes, como bien decías, pues como con, lo que, citando al Jure, creo que es la manera, en como podemos, interpelarnos, también. Sí, y además, que lo que me pareció, impresionante la idea es, es algo que nace en la pandemia, que responde existencialmente, a un momento de la pandemia, que tiene que ver mucho, con esa otra cultura, paisa, medellinense, que es que, les encanta el parche afuera, el proyectar, el hacer, el exponer mucho hacia afuera, y eso creo que, 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 que significa las imágenes, y que se hizo con proyección, a mí me encanta eso, la idea de, de proyectar imágenes, porque pensar las imágenes, es un poco eso, las imágenes no están encerradas en vos, sino las proyectas, las imágenes no aparecen. No existen, no existen, sí, sí, total, y mira que eso que decís de, Medellín es, Medellín es una contradicción, tan, absurda. demasiado bipolar, porque es, o una cosa, es a lo más hippie de Colombia, y lo más bárbaro de Colombia, sí, es impresionante, y obviamente, quien no conozca, mucho Medellín, y sobre todo, pues como desde, el centralismo capitalino, inmediatamente, pues su relación es, este, esta, cosa muy facha, uribista, y ya, solo somos eso, y realmente, yo viví en Bocotá, muchos años, y cuando, volví a Medellín, que realmente volví, en el momento, en que salieron los bondos, para hacer matar a Jesús, me reencontré, con, con esa contracultura, en la que yo había crecido, es decir, yo, habité esa Medellín, repunquera, como súper anárquica, de fanzines, de hazlo tú mismo, de recorrer Medellín, atravesarla, que es muy desconocida, para mucha gente, incluso para muchos habitantes, de esta ciudad, y lo que me he dado cuenta, con los años, es que, ese movimiento, contracultural es Medellín, es realmente muy fuerte, porque, aquí, hacer lo que se hace, en Bogotá, es mucho más difícil, es decir, en Bogotá, ser de izquierda, ser progresista, ser hippie, ser intelectual, ser filósofo, ser pensador, es como una cosa normal, acá, es como ir en contravía de todo, para muchos, de su propia familia, del establecimiento, de los colegios, de la tradición, o sea, realmente, es, hay que hacer un esfuerzo, y en eso, encontrarás una contracultura, muy, muy interesante. Sí, pero también, eso hace que sea, absolutamente fascinante, cuando yo estaba en Medellín, con lo contracultural, se lo gozan mucho, o sea, es como, es como que da un placer, porque tú sabes que estás pecando, o sea, es como que, cuando tú sabes que estás pecando, no es como, en Bogotá, lo que tú dices, aquí es más hippie, es como que estamos todos, en la buena onda, entonces, de portarte correcto, como que no, no hay incorrectez, ni siquiera, en la contracultura. Pero además, Bogotá es una ciudad, súper combativa, o sea, el espíritu de Bogotá, es súper combativo, para mí, realmente, yo estaba, justo el año pasado, en Bogotá, cuando empezaron las marchas, en noviembre, estaba trabajando, y para mí, era todo el tiempo, como la tensión, de qué va a pasar en Medellín, y cuando me mandaban, los videos, de las marchas, de Medellín, de noche, de día, por la tarde, por la mañana, atravesando todos los barrios, yo no lo podía creer, yo decía, Medellín salió del clóset, pero del todo, esto es una pofetada, al uribismo, increíble. Sí, claro, esa historia, que les tocó a ustedes, de cargar con ese señor, y no solamente con ese señor, yo creo que, ahí podemos entrar en otro tema, yo, la primera pensaba, cuáles son los pop stars, de Colombia, los íconos colombianos, y es Pablo Escobar y Uribe, o sea, son dos, dos prohombres paisas, y que tienen, muchos valores, no solamente paisas, sino muchos valores colombianos, es la colombianía al palo, entonces, también esa es una tradición fuerte. Y, pues, obviamente, también ahí aparece el reggaetón, digamos, que es otro generador de imágenes, muy potente, generador de ídolos, muy potente, pero, y claro, el reggaetón es, si uno se pone a pensar en los últimos años, cuál ha sido la manifestación latinoamericana, por excelencia, claramente ha sido el reggaetón, y, y yo, a mí no me interesa para nada, satanizar el reggaetón, ni el perreo, ni nada de eso, pero, decir que ahí no hay unos, imaginarios absolutamente propios, de la cultura del narcotráfico, pues, sería también absurdo, o sea, y yo, una vez incluso te lo dije, o sea, para mí, el narcotráfico es el gran triunfo del capitalismo, ¿cierto? Claro. Como que, es toda la idea del éxito, ligada al consumo, a tener cosas, a las marcas, a todos esos símbolos, y el, y el reggaetón ha exaltado, todos esos, eh, antivalores, creo yo. Te cuento simplemente, aquí tenemos Narcolombia, que es una cosa que acabamos de hacer, donde la, la hipótesis básica es esa, allá donde está el narco, está lo más colombiano, y es decir, que somos capitalistas, que no es culpa de Colombia, es que el capitalismo al palo, es el narco, o sea, el narco desarrolla el capitalismo, a su máxima exuberancia, y a su máxima expresión. Sí, alguien en estos días me decía, y no recuerdo el, o el autor, o la autora que estaba citando, pero decía que, que había como, una filósofa, creo que era una mujer, que reflexionaba mucho, sobre el, el hecho de que Latinoamérica, esta es la versión más gore, del capitalismo, como que acá sí fuimos al extremo, ¿no? Saya Valencia, que habla de capitalismo gore, y necrocapitalismo, ya volviendo a las imágenes, audiovisuales, que tú trabajas, tú has hecho televisión, series, panertics, y cine de autor, casi, digamos, por poner, casi como los tres elementos, ¿cómo es pensar imágenes, o narrar imágenes, en esos tres mundos? Porque me parece que tú has sido capaz de negociar, qué es lo que hay que hacer con la plata, como es cada uno, uno no puede ir a Caracol a hacer cine de autor, ni puede ir a Netflix a hacer cine de Caracol, no, como que toca hacer lo que toca hacer, ¿no? Eso, eso es un gran tema, eso es un gran tema en mi vida, porque eso a mí me ha como, causado muchas divisiones internas, ¿cierto? La gente cree que yo navego entre las cosas, como de una manera súper tranquila, y la verdad es que no, como que siempre eso me causa unos dilemas, como muy fuertes. La construcción de imágenes, en esas tres cosas que mencionas, yo creo que es absolutamente distinta, porque en lo que a mí más me interesa, que digamos, es el cine más autoral, el cine que, esas imágenes que nacen de mis ideas, y de mi imaginario, y de mis preguntas, y de mi reacción ante el mundo, pues son, ahí yo creo que hay una, también una idea por construir pensamientos, mientras que yo creo que en las otras plataformas, esa no es la intención, ¿cierto? También hay una intención más en el orden del entretenimiento, que se aleja totalmente de la construcción de pensamiento, y de la construcción de preguntas, y de la, o de la instalación, pues de preguntas. Yo llegué a trabajar en, en Caracol, pues con Escobar el Patrón del Mal, por una invitación que me hizo Carlos Moreno, ayer nos estábamos riendo, porque me encontré unas fotos, y yo decía, qué irresponsabilidad, realmente yo era un bebé, o sea, yo estaba muy chiquita, cuando empecé, no, nadie, o sea, Moreno. y nadie conocía, y se te imagina Laura Mora, y además una mujer dirigiendo narco, una narco novela, era rarísimo. Era muy raro, y realmente eso fue como un salto al vacío, que Moreno hizo por mí, o sea, muy arriesgado también, porque él había visto mis cortos, y yo había trabajado con él, en una película como su script, y él me invitó, y pues mira, yo ni siquiera sabía rodar a dos cámaras, o sea, ese nivel de torpeza era, y yo nunca había soñado con hacer televisión, pero claro, era trabajar al lado de Moreno, hacer la historia de un libro, que yo considero uno de los libros más serios, sobre el narcotráfico, era de alguna manera también, construir las imágenes, que yo había habitado, en mi infancia, y en mi adolescencia. En tu ADN venía la cosa. Sí, realmente al principio me dijeron, como vas a hacer una segunda unidad, y yo pensé que era como una cosa más pequeñita, ¿cierto? Como, bueno, yo haré lo que Moreno no alcance a hacer, y de un momento a otro fue como, no, mira, tú vas a hacer esto, igual que Moreno, tienes las mismas responsabilidades, los mismos equipos, yo me acuerdo que una semana antes de empezar, yo estuve como muy enferma, con vómito, o sea, mal, yo no voy a poder con esto. Y luego, Moreno se suponía que iba a rodar casi todo lo del cartel de Medellín, acá en Medellín, y Moreno vino una vez, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que vos deberías robárselo de Medellín, o sea, yo creo que tu lectura de la ciudad es más asertiva que la mía. Y bueno, yo vine y rodé unas escenas, y a Dago y a Juana les gustaron, y terminé, digamos, terminé hasta matando a Escobar, y era muy loco, y yo siento que hacer Escobar para mí fue lo más parecido a ir al servicio militar, era, pues, rodar diez meses, y también reafirmar que yo no estaba hecha para el servicio militar, si me entiendes, que... Sí, pero también, ¿no te parece que la televisión para personas como tú, que están pensando todo el tiempo las imágenes, es un, como un campo, un laboratorio de experimentar cosas, que de pronto, como no, como la gente no le pone tanto cuidado. Sí, lo que pasa es que... Entonces tú puedes como jugar un poquito, ahí como que no ser tan serio en la... Claro, y yo creo que eso lo intentamos con Escobar, y creo que eso es uno de los aciertos de Escobar, pues, que habían como directores que venían más del cine, que podían como pensar el trabajo con actores distinto, el tono de la serie distinto, pero igual estás trabajando para una máquina gigante, si me entiendes, y el tiempo es capitalismo puro, time is money, ¿no? Y hay alguien ahí diciéndote, yo soy lenta para rodar, si me entiendes, como que yo me demoro en la puesta en escena, trato de cuidarla, y hay veces en televisión no tienes tiempo de hacer eso, entonces la frustración se vuelve muy grande, afortunadamente teníamos un equipo pues maravilloso, unos actores increíbles, y ahí la sacamos, pero cuando se terminó eso, yo dije, no, mi estructura mental, mi manera de pensar las imágenes, no cabe en esta maquinaria, y eso fue lo único que hice, digamos, para televisión abierta. Y ya trabajar con una, con Netflix, claro, a lo latino, porque no es Netflix, Netflix gringo, pero con su modelo de producción, ¿cómo fue esa? Es muy distinto, la primera serie que hicimos fue Frontera Verde, Frontera realmente es una serie muy experimental, incluso para el mismo Netflix, o sea, es una serie hablada mitad en ticuna, mitad en español, que combina actores nativos con actores del interior, profesionales, enteramente roban en el Amazonas, era una apuesta, digamos, de Netflix muy fuerte, con, digamos, como con la relación que tenía, que tiene Ciro con el Amazonas, y Ciro, Jacques y yo, que éramos los tres directores, fuimos como muy enfáticos en que la serie tenía que tomar unas, unos riesgos, unos riesgos formales, unos riesgos de puesta en escena, y Netflix fue súper respetuoso con eso, ¿cierto? Entonces es un modelo de trabajo muy distinto, las preproducciones son muy largas, son muchos menos capítulos, o sea, pensá Escobar, son 64 capítulos, son 10 meses, una barbaridad, cuando yo digo esto en Netflix, es como, ¿cómo coño se hace eso? Ah, esto eran 8 capítulos, 3 directores, Ciro se suponía que hacía 2, luego solo hizo 1, Jacques hizo 3, yo hice 4, con mucho más tiempo, con unos tiempos de producción más holgados, igual estás en una máquina, ¿me entiendes? Igual alguien te está diciendo, a ver las 6 escenas que haces, al día, pero sí hay un respeto, digamos, muy grande, y un interés muy grande, por la voz del director, de hecho, tú entregas el primer corte, ya después del primer corte, ya ellos toman todas las decisiones, pero por lo menos están interesados en ver, ¿cómo crees tú que va ese capítulo? o ¿cómo fue tu sentir cuando robaste ese capítulo? Entonces, la verdad, pues mira, entre Escobar y Frontera Verde, pasaron no sé cuántos años, que yo tenía mucho miedo, como de volver a, al formato más industrial, ¿no? pero estuvo bien, y luego hicimos el robo, y el robo también fue otra cosa súper distinta, fue como un in between, yo siento que el robo es un in between, porque teníamos un poquito menos tiempo que en Frontera, es una serie más comercial, pero bueno, fue muy divertida de hacer, y yo creo que se siente, pues como en el producto final. Parecía, pareciera que nos la tomaran en serio. Y luego, pues está, digamos, lo que a mí más, más tiempo me lleva, y lo que más, digamos, en lo que sí ha puesto todo mi, mi pellejo, que es en Matar a Jesús, y ahora en Los Reyes del Mundo, que es la peli que está por empezar, que, vuelvo y digo, son procesos súper largos, o sea, Matar a Jesús fue un guión que se escribió casi en 10 años, que es donde yo también tuve que pasar por todo un proceso emocional muy fuerte, y sí, ese es más mi camino, entonces yo he sabido cómo repartirme, aunque eso me cuesta, pero, pero es claro que Netflix, o digamos todas estas plataformas, han creado como unos nichos interesantes para que los directores podamos vivir, ¿no? Porque, y ya pasando la reflexión de las imágenes, cuando tú hablas del lento del cine, yo siempre admiro a la gente del cine, porque digo que, se les ocurre una idea en el año uno, la trabajan en el año dos, la trae, la re, escriben el guión 50 en el año tres, después producen en el cuatro, y después, al séptimo año sale la película al aire, y un periodista viene y le pregunta, ¿qué querías decir? y yo creo que ya uno, lo único que quiere decir es, yo quería terminar esta película, porque siete años con una cosa en la cabeza, entonces, ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Qué significa pensar tan lento? Por decir una cosa, cuando doy las imágenes son selfie, Instagram, todo es una avalancha, como que son dos contratiempos totalmente distintos. Pero mira que pensándolo así, me parece que eso es lo más importante, yo creo que yo llevo como un año pensando mucho en el cine, y cada vez siento, mientras la gente, digamos, y no sé si voy en contravía y si soy totalmente anacrónica, pero mientras la gente ya es como que, bueno, este es el fin de la pantalla y del teatro, y ya, volquémonos todos a la pequeña pantalla, yo siento todo lo contrario, yo siento que el cine tiene que repensarse una vez más, dándole importancia al dispositivo mismo que es el cine, si me entiendes, a la invitación a las salas en un mundo, como decís, tan cargado de imágenes, de velocidad, de contenido, que es una palabra que yo detesto, porque como decía Diana Gustavante un día, es como un contenedor de mierda, ¿cierto? Pero es que además llaman contenido lo que no es contenido. Exacto. Llaman contenido a formato, y eso no es un contenido, son formatos, pero llaman, juntaron en la palabra contenido con formatos, está equivocado. Sí, entonces, como que yo creo que en ese mundo, el cine debería ser un lugar de resistencia, y un poco de revolución, o sea, en un mundo que va tan rápido, encerrarte en una sala, durante 90 o 100 minutos, en silencio, a estar concentrado en una sola cosa, en una sola cosa, porque es que uno todo el día está pegado de 20 cosas, me parece que es un acto casi que meditativo, y reflexivo, y revolucionario. Entonces... Es parar la realidad por una hora y media, y además uno lo asume, que es que voy a parar la realidad, voy a entrar en una cosa onírica, no voy a... Y cada vez, cada vez es más exigente, o sea, se hizo un estudio en Estados Unidos, hace un par de años, donde decían, como que miraban al cuánto tiempo, estar dentro de una sala de cine, la gente saca el celular, y es como el minuto 20, por más que les guste la película, o sea, después les preguntan, ¿te gustó la película? Sí, me encantó, pero igual sacaste el celular en el minuto 20. Entonces, yo también creo que el cine tiene que volver un poco a su raíz, a pensarse la experiencia cinematográfica, y a ir en contravía de esos tiempos. Entonces, sí, las imágenes cambian en todos esos tiempos, es muy duro, es como una carrera de largo alcance, uno emocional e intelectualmente no es el mismo cuando empezó a escribir la película, cuando la termina, y eso también es muy bello, porque da cuenta de la vida, da cuenta del tiempo, de cuánto has crecido, de cuánto has cambiado, y es muy asustador, o sea, yo pienso en la primera versión de Matar a Jesús, y pienso en lo que terminó siendo la película, y hay como un abismo, pero un abismo que yo encuentro bello, porque no es más que la reafirmación de que soy un ser humano, que se va instalando nuevas preguntas, y que no soy la misma de cuando tenía 21 años, y eso me parece bello, pero pensándolo en cuestión de tiempos, claro que es un acto revolucionario, y en contravía, y pues a mí me gusta más estar de ese lado, claramente. No, y claramente, pues cuando estamos hablando de que hay que pensar las imágenes, nadie creería que pensar las imágenes es una cuestión de tiempo, ¿entiendes? Que es rarísimo, porque uno supone que las imágenes no implican tiempo, pues está esta cosa, está una imagen, pero no supone que hay un tiempo que habita las imágenes, ¿no? Pues y ahí sí, como decía Tarkovsky, pues el tiempo es nuestra materia prima, ¿no? Es la materia prima de la imagen, y cuando tú le das tiempo a la puesta en escena, también le estás dando un tiempo al espectador para que le pasen cosas, o pues debería ser, que eso sí es totalmente distinto, digamos a la televisión, e incluso pues a esta nueva televisión, o sea, también tenemos que saber que las series también son un formato, y son una fórmula matemática y del algoritmo, y la construcción de la imagen está, digamos, dando cuenta de eso, o está en pro de eso, tú terminas cada capítulo con una cosa que se llama el cliffhanger, que es dejarte en punta para que tengas que consumir el otro capítulo, es una fórmula, mientras que el cine no debería hacer eso, o debería alejarse de eso, no estoy diciendo que el otro no tenga que existir, es maravilloso, a todos nos gustan las series, y yo he visto unas series impresionantes, pero creo que el cine debería apelar más a darle tiempo al espectador, para que a él también le pasen cosas para consumir la experiencia. Claro, y eso no tiene que ver con que los temas del cine tienen que ser seriotes, y de finales infelices, sino de evitar una experiencia, si quiero reírme, una hora y media de reírme, si quiero llorar, una hora y media de llorar. Cuando hablaba de resistencia, pensaba, digamos, una de las cosas que me ha pasado a mí con esta pandemia, respecto al cine, es que el cine tiene que hacer una cosa, y es dejar de llevarnos al centro comercial, y de pronto, la resistencia sería volver al cine de barrio, que la experiencia fuera caminable, que fuera de vecinos, o sea, como la máxima resistencia, imagínate que todos los barrios tuvieran un teatro de 100 personas, donde uno va todos los días, un día al cine, todos los días al cine, pero también hay teatro, también hay comedia, hasta como volver a lo comunal, de pronto, porque es la forma de resguardarnos, o de querernos. Total, total, yo en, no me acuerdo hace un par de meses, estuve como en un live, donde estaban estos chicos de Ojo al Sancocho, de ese festival del sur, y ellos tienen ese teatro hermoso, que construyeron, y yo decía, pues pucha, o sea, esto se tiene que replicar en, en todas las, en todas las ciudades, en todos los barrios, porque. Además, viste que te obligan a ir, o sea, uno le dice, lo llaman a uno, podrías estar, y uno dice, puede ser, y al otro día lo programan, y no tiene que ir, o sea, no le dejan, son unos chicos muy, no, es, es impresionante, y, y sí, pues yo creo que, encontrarnos, pues los lugares de encuentro, van a ser lugares, absolutamente, revolucionarios, no, pues como lugares de emancipación, y además porque el cine, es una experiencia muy particular, porque es una, es como una experiencia muy sola, muy individual, cuando estás como espectador, pero luego se genera una conversación, pues en una sociedad tan violenta como esta, yo insisto que, que la formación de públicos, que es como un término que suena tan técnico, y tan aburrido, es súper importante a nivel, es decir, llevar a la gente al cine, llevar a la gente a una exposición, exponerla a las imágenes, desenfrentarla, a las imágenes, pues construye, una sensibilidad, que es fundamental, en una sociedad tan violenta como esta. A mí lo que no me gusta, la formación de público, es que le enseñen a uno a ver, yo creo que es la experiencia, yo creo que, por ejemplo, si fuéramos al teatro de barrio, y vieramos una película, después conversamos, no sé qué te pasó por tu cuerpo, yo he probado con mis estudiantes, que son pues son niños light, cool, y les pongo a ver cosas que, Sí, yo creo que, que es alejarse de la idea, de que es enseñar a ver, sino enfrentarte, con formas de narrar, porque también nosotros, nosotros también, estamos muy acostumbrados, a una forma de narrar, absolutamente aristotélica, o sea, nuestra, realmente es que es impresionante, como el cine, ha influenciado nuestras vidas, nuestra manera de ver, de representarnos, yo me acuerdo un día, en una charla, con Lucrecia Martel, ella nos puso, nos puso un día, y es que bueno, cada uno va a dibujar, un, un reloj despertador, y todos, automáticamente, dibujamos, la bolita, con hoy, y él dijo, ¿quién de ustedes, se despierta con esa mierda? Ninguno, es porque las películas, nos instalaron, que ese era el reloj despertador, cuando hoy en día, nadie tiene un reloj despertador, de eso, es como que las imágenes, que nos han implantado, incluso los objetos, la manera de relacionarnos, entonces, yo sí que creo, que enfrentarnos, a otras formas, de narrar, a otros tiempos, a otras formas, que no sean, las, las, las formas de narrar, clásicas, también, que son muy exigentes, porque ciertas películas, son muy exigentes, pues nos exigen, pensarnos, desde, desde otras formas, y nos exigen, una, sí, una reflexión, una contemplación, que es importante, no se trata, es que hay veces, en esas cosas, lo primero que le ponen a ver, a un Gustav Tarkovsky, ay, déjenme primero degustar, al guito, para le explicar a Tarkovsky, no joda, o sea, si le ponen a Tarkovsky, no llega, dice, prefiero, el cine, común y corriente, y acerca, a lo que tú estás diciendo, hay estudios, que muestran, que el gran poder, norteamericano, es el soul power, y que Hollywood, es la máquina, de producir, la cultura mainstream mundial, y que está basada en eso, produce un modelo de familia, un modelo de Estado, es una propaganda hegemónica, el cine, es un modelo de propaganda hegemónica, lo dijeron, los pensadores del cine, desde los años 50, 60, o sea, así como los rusos, hacían propaganda política, los gringos, nos estaban vendiendo propaganda, para el mundo, exacto, y conquistó el mundo entero, y está, está, en la marca mundial, del entretenimiento, y es el soul power, de todo el mundo, o sea, que no hay forma, de evadirlo, toca, toca negociar con eso, pero me parece, que la experiencia, es lo interesante, tú que, ¿cómo crees yo? Como dos preguntas más, terminamos, la penúltima es, ¿cómo crees que es la cultura, de las imágenes en Colombia? Porque yo, la reflexión que yo me hago es, en Colombia como que la imagen, no importa mucho, importa mucho la imagen de Colombia, en el exterior, pero las imágenes en sí mismo, la simbología, no importa mucho, no sabemos que hay en el billete, de 500, donde le miro, la moneda, los monumentos, no importan, que hay en un monumento, no importa, como que las imágenes, no importan mucho, como cultura, porque, tú sabes que las imágenes, son pecados, no tienen significado, ¿qué piensas de la cultura, de las imágenes en Colombia? Es muy complejo, porque, si bien no tenemos, como esa tradición, de lo simbólico, ¿cierto? Como de, de pensarnos, interpretarlos, a ver de dónde vienen, y por qué están ahí, somos, grandes consumidores, de imagen, pues la televisión, ha sido muy importante, digamos, en la representación, en la construcción, del imaginario, de lo que somos, en Colombia, también terriblemente, trágico, ¿no? Porque, todo lo de la narconovela, también, digamos, como que se aproximó, de una manera, muy laxa, a algo que era muy grave, en el país, que era un asunto político, y lo volvió entretenimiento, yo creo que, lo que ha pasado también, con los símbolos, y con todo eso, es que, la cultura no nos importa tanto, sino el entretenimiento, y tenemos a caer en el error, de que el entretenimiento, es cultura, es como que, yo siento que, ahí estamos, ante dos, conceptos distintos, y acá, y uno lo ve, todo el tiempo, en las aproximaciones, de las alcaldías, a los eventos culturales, que hacen, no son culturales, son, meramente entretenimiento, entonces, también creo que pasa eso, como con las imágenes, porque, yo veo lo que tenés detrás, como del símbolo, cierto, el escudo de Colombia, con la bandeja paisa, y con y malta, etcétera, pues, ese es el símbolo, ¿no? Es un trabajo de estudiante, entonces lo pongo, porque es divertido, dije, ¿cuál es el nuevo, escudo nacional? Ya hacen eso, y ponen arriba, legalmente corruptos, o sea, hay una, es un collage en Colombia, realmente. Sí, y ahí aparece como ese debate, sobre la ética y la estética, que uno siempre cree, que van muy de la mano, con Daniela Abad, hemos discutido mucho, sobre este tema, y una vez Alonso Salazar, en un conversatorio, en una entrevista con Daniela, dijo, la ética y la estética, a veces puede ser un concepto, muy elitista, cierto, porque hay casas, o familias, en los barrios, más populares, de Medellín, que su concepto estético, no puede ser, no será el de las clases altas, no será el del buen gusto, pero su, su accionar, digamos, ciudadano y político, es más ético que cualquiera, entonces, digamos que uno, eso es debatible, pero lo que sí es claro, es que somos unos grandes consumidores, o sea, creo que, en eso que hablábamos, de la propaganda hegemónica, del cine, de Hollywood, caímos, pero redonditos, y lo que hemos generado, es como una versión latinoamericana, vuelvo al reggaetón, de todos esos símbolos, que consumimos, y claro que existen, sino que son unos símbolos, asociados, a cosas tan superficiales, como el éxito asociado, a cuánto dinero tengo, cierto, entonces, sí creo que hay un consumo, de imágenes, muy fuerte, pero que están muy lejanos, a unas imágenes, que realmente, nos expongan, una posibilidad reflexiva, lo que creo, es que, a mí me da mucho susto, cuando uno convierte, entre ética, y estética, porque termina uno, como siendo, moralista, y como teniendo, superioridad moral, sobre el otro, que a mí me da pánico, porque pues, lo que tú dices, es que toda ética, tiene una estética, y toda estética, tiene una ética, ya hay una ética, independiente, que ya está atravesada, pero uno habla, con una cantadora, en Montes de María, y con el bullerengue, hace unas cosas, absolutamente maravillosas, por último, para terminar Laura, tú que crees, que la cultura, que papel cumplió, la cultura, en esta pandemia, porque a la cultura, le fue pésimo, eso ya está clarito, con este ministerio naranja, que nunca ha entendido, que todo pasa, por una tecnología, y no pasa por el espíritu, y que no pasa por eso, estamos jodidos, en Colombia, con el naranja, pero, ¿qué hizo la cultura? Creo que nos salvó, en el fondo, que fue como al revés, como que, la cultura cumplió un papel importante, con lo que tú ahora, la terraza, y ese tipo de cosas, me parece que sí. No, yo sí creo, que la cultura, nos salvó, nos afló, o sea, las manifestaciones culturales, que derivaron, digamos, en un montón de charlas, muy interesantes, también creo que, un momento de mucho ruido, un momento, en que ya fue como exagerado, y en vez de, permitirnos el silencio, para, una posibilidad, de pensamiento, para, hacia el mundo que se viene, que yo creo que es un mundo muy complicado, un mundo de, de la vigilancia, y del control, ya en unos términos más orwellianos, ¿no? creo que, que hubo un momento, que ya se volvió, que fue muy ruidoso, pero sí creo que, las manifestaciones culturales, pues, por lo menos a mí, a las personas que conozco, y que tengo cerca, nos, nos salvaron, la vida, o sea, yo tengo que decir, que, volví a leer, o sea, yo, yo soy buena lectora, pero, digamos que por el tiempo, y, he leído como nunca, y me he reencontrado, como con el género ensayístico, que, me gusta muchísimo, y, he estudiado mucho, he escrito mucho, volví a escribir, no solo cine, sino que, he escrito ensayos, y artículos para muchas cosas, y eso ha sido increíble, la música, pero también, por otro lado, a quienes hacemos parte, de la, de esta palabra, que detesto además, porque es muy de la, cosa naranja, como el ecosistema cultural, nos, puso en evidencia, que, que nosotros hacemos parte, de la informalidad, o sea, de la, de la precariedad absoluta, yo, pues, casi toda la gente alrededor mía, que, que son músicos, o que son artistas, la han pasado muy mal, la han pasado realmente mal, yo creo que, en general, el coronavirus, dejó en evidencia, lo importante, de, de un estado de bienestar, de unas instituciones fuertes, y, pues, nosotros no podemos ser más lejanos a eso, y es, es dramático, es dramático lo que ha pasado, sobre todo, en comparación, si, si comparas la importancia, que han tenido esas manifestaciones culturales, en mantenernos a flote, a los seres humanos, en, en estos meses, no, el otro que toca aprender, para el sector, es que, no tiene nada de mal organizarse, es que en Colombia, como es, 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 es de izquierda, crear una, un sindicato, un sindicato, una cosa, de que nos acojamos entre todos, creo que eso es ridículo, que nos han vendido la idea, de que asociarse, es malo, de que juntarse, es malo, de que exigir derechos, es malo, claro, además, porque, lo que nos puso, toda esa maquinaria, que es, finalmente, la, la, la maquinaria capitalista, fue como que, bueno, entonces, ustedes, los artistas, acá están estas convocatorias, y a competir, a competir entre todos, quien crea un contenido digital, quien hace esto, quien hace lo otro, cuando yo creo que, esto es súper utópico, pero, hubiese sido súper bonito, pensar en incentivos, para, para que los artistas, pudiéramos sentarnos, a reflexionar, y a pensar, porque, somos nosotros, los que vamos a construir, también las memorias, de este momento, pero eso se logra, con reflexión, y con tiempo, pero lo que hemos estado, haciendo todos, es en una carrera, por competir, por ganarnos unos fondos, para poder vivir, este tiempo, y yo, pues en ese sentido, he sido una privilegiada, había terminado una serie, antes, una semana antes, y esa es la que ha sostenido, estos meses, en los que tuvimos, que parar la película, etcétera, etcétera, pero, pero ha sido, ha sido muy, muy duro, muy duro. Bueno, gracias Laura, esto fue, la cultura del antivirus, de CK Web, de la Secretaría de Radio, de Arte, para la experimentación, de contenidos culturales, fue una charla, sin libreto hablamos, pues ahora les parezca, que es interesante, lo que dijimos, muchas gracias, y, admiración, ¿vale? Muchísimas gracias Omar, gracias, súper bien, súper bueno hablar con vos, como siempre.